Y hace más de tres años y está. ¿Siempre se te dedicó a la cocina o a una salida laboral por falta de trabajo? No, siempre me dediqué a esto. Siempre. Vendía chifas, vendía... No he encontrado. ¿Y cómo está la venta hoy con la situación económica? Que no está muy católico que llegamos, pero hay que andar, si te quedás es peor. Claro. O sea que si uno se rebusca, consigue. Sí, no. No va a conseguirlo. Yo siempre paso y le veo acá con frío, calor. Siempre está usted firme acá. Sí, estoy acá. Sí, estoy pegando las vueltas. ¿Y cuánto chorizo hace por día, más o menos? Y ahora estoy vendiendo más o menos un promedio más... Promedio, póndale un 6 kilos que está abajo. ¿Está abajo la venta? Sí, está abajo. Bueno. Hasta el 15 por ahí hay plata y después ya... Después ya cuesta. Ya cuesta ya. Sí. ¿Y los vecinos le ayudan así, ven y le compran entonces? Sí, lo que ven así me preocupa tanto del precio. Yo tampoco no puedo vender caro porque si no me voy a vender más. Claro, si que vende caro no vende. No. Pues tengo que... Como mi... La carnicería me provee, me hace un poco precio y entonces también no puedo aprovechar más. ¿Y usted tiene hijos? Tengo siete hijos y dos son menores. ¿Que viven con usted todavía? Uno vive conmigo, el otro vive con su madre. Bueno. ¿Y en la venta entonces le ayuda también en la economía y a los chicos? Empezaba. Empezaba. Bueno. ¿Me dijo que antes fue chipero? Sí, yo vendía chipa, helada... O sea, siempre se rebuscó para salir adelante. Siéntame, Luque. ¿Y la parrillita, usted le adaptó a la bicicleta? Sí. Un día yo estaba... Yo vendía el aparato en Beguazú. Sí. Me iba a ir todos los viernes. Se trabajaba bien y... Después... Terminó todo y... No sabía qué iba a hacer. Le miré, le miré, le miré. Y quedó. O sea, que usted siempre fue una persona que se rebuscó, nunca se quedó en su casa, digamos. No, no. Para que... Todavía estoy sano. Claro. Y aparte de esto, ¿tiene algún otro ingreso o solamente vive de esto? No, no. Yo no tengo ningún ingreso. Nada, nada. Ningún plan, nada. Nada, nada. O sea, que si no trabaja, no gana, digamos. No. Claro. Por eso sale todos los días, claro. Sí, sí. Y usted arranca acá y después va recorriendo un poco la zona. Sí, acá yo doy vueltas y doy vueltas. Hago todo mitre, todo uruguay. Y acá en el hospital, por ahí también, la gente que anda con sus familiares enfermos, ¿le colabora? No es molesto porque hay muchos colegas por ahí. Por ahí le interrumpen. Claro. No tienen problemas, entonces. Y sí, cada uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Claro. José, ¿me dijo 53 años? Sí, 53.